Claro que es importante que el esposo esté tan comprometido con la adopción como la esposa. Por eso no permitimos adopciones de padres solteros. Eso es, eso es. Eres un buen padre aquí. Lo has hecho muy bien. Ahora tú la vas a cuidar, sí. Vívela por Día TV. Vídeo.